Tiene la palabra el diputado por la provincia de Chubut, Gustavo Mena. Muchas gracias, Presidente. Hace un año, exactamente hace un año, se suspendió a instancias del oficialismo del gobierno la fórmula de movilidad legal, con el argumento absurdo de que había que estudiar una fórmula mejor. Y digo absurdo, porque en realidad, para analizar otra fórmula, no era necesario suspender la fórmula que estaba vigente. En realidad, lo que se buscaba era generar un ajuste, y ese ajuste tuvo lugar. Y lo demuestran los números, los datos. Si lo miramos del lado del Estado, el Estado, el gobierno, se ahorró 100.000 millones de pesos y se lo ahorró a costa de los jubilados. Y si lo miramos del lado de los jubilados, perdieron claramente, por la no aplicación de esa fórmula, por haber recibido aumentos por decreto, por debajo de la inflación, que les significaron, como se explicó acá, para los que cobran la mínima, haber cobrado 6.000 pesos menos a lo largo del año, y conforme se va aumentando en la escala, haber dejado en el camino el equivalente a un mes o más de jubilación. Y rematan esta faena, trayendo a consideración este proyecto de ley. Una ley vergonzosa, una ley que es un expolio, porque en el país que espera una inflación del orden del 50% para el año que viene, en el país que tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo, le están diciendo que no van a considerar la inflación a la hora de actualizar los haberes jubilatorios. Los que criticaban hace tres años la fórmula que se aprobó, que se modificó, que se rasgaban las vestiduras, no les interesa ahora este comprobado saqueo a los jubilados que consolidan lo del 2020 y lo profundizan hacia adelante. Eso demuestra que lo único que les interesaba, lo único que los movía, era desestabilizar a un gobierno y tomar a los jubilados como excusa para ese fin. Ya no vemos diputados y diputadas conmovidos recorriendo los estudios de radio y televisión llorando por el cambio de la fórmula. ¿Cómo van a justificar el voto de este proyecto de ley? Este proyecto de ley no está motivado por el bienestar de los jubilados ni de todos los que están atados, de las 16 millones de personas que están atadas a una fórmula de movilidad. Como les interesa el ajuste, como no les interesó cuando hicieron esa otra gran reforma del sistema jubilatorio en 1993, realmente me llama la atención que un diputado preopinante dijera que este bloque representa a los grandes grupos económicos y las AFJP se olvida que ustedes en mayo de 1993 modificaron el sistema jubilatorio, lo privatizaron, crearon las AFJP, le dieron la potestad de recaudar los aportes y contribuciones y ahora lo usan de chivo expiatorio a Carlos Menem que cuando les conviene es de ustedes en el Senado y cuando no les conviene lo desconocen. Pero todos ustedes formaron parte de ese gobierno, empezando por el actual Presidente de la Nación que estaba a cargo de la Superintendencia de Seguros y tantos otros, el diputado Parrilli que acá se nombró, que sin ninguna vergüenza dijo en aquel debate de mayo de 1993 que lo que se buscaba era consolidar un mercado de capitales, eran los tiempos en que era la ola neoliberal y todos los que están acá formaban parte de esa ola. O no se acuerdan de todas las privatizaciones, o no se acuerdan de los gobernadores que no tuvieron ningún empacho en compartir esas boletas avalando ese modelo, o no se acuerdan del gobernador del entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que el 2 de enero de 1992 dictó el decreto 309 barra 92, que le recortó el 15% a los empleados y jubilados de la provincia de Santa Cruz, 15%, no un descuento en términos reales como en este caso, sino incluso nominal. Entonces, ¿qué vienen a contar de que son los adalides de la defensa de nada? En aquel momento les interesó usar a los jubilados, sacarle sus recursos para crear la CFJTP y un mercado de capitales, y ahora lo hacen para ajustar, asúmanlo, háganse cargo de algunas de las cosas que han hecho a lo largo de la historia. Hace 30 años, en el medio de esa ola, hoy hace exactamente 30 años, en un gobierno de ustedes, sacaban también los decretos que indultaban al terrorismo de Estado, a Videla, a Macera, a Gosti y también a Firmenich. Entonces, no vengan a reescribir la historia. Increíblemente, hemos escuchado hoy a diputados y diputadas sindicalistas diciendo que no hay que tener en cuenta la inflación para una actualización de haberes, de haberes jubilatorios. Yo no me los imagino en una mesa de negociación paritaria, negociando con una empresa y diciendo que van a dar los aumentos de sus empleados, de sus obreros representados, en la medida que la empresa le vaya bien con las ventas, que le vaya bien en sus negocios, prescindiendo de la inflación. La verdad que no entiendo lo que están defendiendo. La verdad que es una vergüenza. Yo no sé qué festejan. Y además, también escuché a diputados y diputadas sindicalistas diciendo ante la evidencia de que esto es un ajuste, ante la evidencia que van a perder y muchísimo los jubilados el año que viene, como perdieron este año, diciendo que bueno, que se dieron más medicamentos, que había reintegro con la tarjeta de débito. ¿Qué es lo que están defendiendo? Es la forestal. Es el patrón que en lugar de pagarle con sueldo, le da una libreta, le da un vale. Eso es lo que están defendiendo. La verdad que les debería dar vergüenza. Le pido redondé, diputado, por favor. Creo, señor presidente, que es una noche oscura, en donde además van a profundizar la litigiosidad, donde ya ha habido dos cámaras federales, la de Salta y la de Paraná, que han invalidado todo lo que han hecho. Porque no se trata de tener una fórmula. La Constitución, en el artículo 14 bis, no sólo pide una fórmula, pide una fórmula que se ajuste a ciertos estándares, que mantenga la intangibilidad del haber jubilatorio. Y esto claramente va absolutamente a contramano. Creo, señor presidente, que como se dijo recién acá, hoy, además de celebrar ustedes que le van a robar miles de millones de pesos a los jubilados, la única jubilada que celebra hoy en día es la vicepresidenta de la Nación, que ha logrado que le reconozcan dos jubilaciones de privilegio en simultáneo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Mena.